Estamos en la zona de María Jesús Espinoza, Pachacútec, en el cuarto megacampañón del año y muy contentos porque como siempre la población ha respondido, hemos beneficiado con los servicios de la municipalidad a más de 2.000 personas, hemos repartido papa, pescado también y bueno también hay otros pueblos colindantes como José Olaya, como 31 de diciembre que también se han beneficiado con este megacampañón. La decisión de nuestro alcalde ha sido que nosotros vayamos a donde está la población con todos los servicios que la municipalidad brinda. Hemos entregado sillas de ruedas, hemos hecho entrega también de constancias de posesión, en la parte médica estamos viendo el tema de terapia, medicina general, ofrecemos temas de orientación, asesoría, tenemos la asesoría por el tema del trabajo, el programa Chamba como Cancha, que es muy importante, hemos colocado más de 6.000 personas el año pasado y este año también estamos con una cifra similar. Es muy importante y la población está muy agradecida. Tengo un caso particular de una señora que está con su hijo que está muy mal de la garganta y menos mal que nosotros hemos hecho hoy día el megacampañón acá porque ella no tenía cómo desplazar su centro de salud, no tenía cómo hacerlo ver por un médico y nosotros hemos logrado que se vea y darle su tratamiento respectivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!